¿Qué es la situación de Venezuela? En primer lugar, porque más de 4 millones de venezolanos han migrado. ¿Y a dónde se han ido? Se han ido a los países vecinos que han logrado problemas económicos y sociales en esos países. Es algo así, como si la población entera de Caracas se hubiese ido. Lo que pasa es que no solo han salido de Caracas, han sido distribuidos del país, pero si no, podríamos haberlo con una ciudad fantasma, porque es equivalente a la población de Caracas, se ha ido. Esto ya no lo pueden seguir soportando otros países. Pero además, hay toda esta situación irregular, como esta de los tanqueros que estábamos viendo hace un rato, que le cambian el nombre de esas operaciones, que uno casi podría llamar de tiratería. Pareciera que sea la fórmula en que progresivamente se va hundiendo el funcionamiento del régimen venezolano. Eso ya la comunidad internacional no lo puede tolerar. ¿Y por qué dices que se cocina un acuerdo? Bueno, porque es evidente que hay negociaciones a nivel de otros países, en los cuales ha habido resistencia, en varias oportunidades ha habido diálogo. Por ejemplo, en Santo Domingo, donde al final del día el gobierno no acepta nada, hay cosas que la oposición tampoco acepta. Y pareciera que de alguna manera la comunidad internacional empieza a buscar una fórmula de acuerdo que terminaría por ser impuesta al país. Y pareciera que están reunidos en Lima, por ejemplo, por iniciativa del gobierno de Lima, de Perú, países que respaldan a Maduro. Pero ahí no invitaron ni al gobierno de Maduro ni tampoco a la oposición. Bueno, pareciera que ahí es lo que están tratando de hablar con estos países que respaldan a Maduro, cómo esta situación no lo tolera ya la comunidad internacional y que es necesario buscar algún mecanismo de arreglo. Y por qué afirmas esto, José? El acuerdo conducirá a una salida que no será todo lo que quiere la oposición y menos aún lo que quiere el régimen. ¿Qué información maneja? Fundamentalmente, porque hay unas negociaciones difíciles de manejar, pero son difíciles de manejar para los venezolanos. No pareciera que hay manera de que en medio de esas negociaciones se lleguen a acuerdos. El gobierno no termina aceptando nada de lo que se dice. Bueno, pues probablemente hay unas negociaciones en las que se terminan poniendo de acuerdo los Estados Unidos y Rusia y China y otros países diciendo, mira, hay que buscar una salida. Y esa salida va a preservar también, a lo mejor, deciéndole a los chinos, a ustedes también les conviene. Es una fórmula de que ustedes puedan defender los intereses o cobrar las deudas que hay en el régimen, porque es evidente que con el actual régimen va a llegar un momento en que ustedes no van a poder cobrar nada. Y probablemente los chinos rusos de alguna manera también verían una manera de salida por esa vía. Y también los americanos buscarían, entonces, tratar de buscar un mecanismo de solución que de alguna manera le sería encuento fundamentalmente al régimen. Porque sin duda conllevaría también a una transición. Y sin duda conduciría también a un cese de la usurpación. Y conduciría a una elección supervisada internacionalmente. Pareciera que la comunidad internacional, en vista de las circunstancias, estalla de acuerdo, porque bueno, en nada transigen, pues terminarían por ponerse de acuerdo en una salida que casi les haría impuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!